El Tribunal de Cuentas fiscaliza 2.000 millones en contratos COVID. El Tribunal de Cuentas ha anunciado que fiscalizará los contratos COVID llevados a cabo durante la pandemia en los meses de marzo a mayo de 2020, en especial 2.000 millones de euros que se gastaron en material sanitario. La auditoría tiene competencias sobre cinco autonomías, aunque también fiscalizará aquellos territorios que decidan incorporar sus datos. Respecto a la Administración General, los contratos COVID fueron realizados por el Instituto Sanitario de Gestión. Sin embargo, según han anunciado desde el Tribunal de Cuentas, también auditarán este tipo de acuerdos ministerio a ministerio.